Pijamas XXXXXL, la original solución para proteger a los elefantes de la ola de frío en la India. El temor a que elefantes en peligro sucumban ante la ola de frío que afecta a la India llevó a un grupo de mujeres a tejer enormes y coloridos abrigos para los paquidermos. Las mujeres diseñaron una suerte de pijamas XXXXXL para los animales que viven en el centro de conservación y cuidado para elefantes cercano a la ciudad de Matura, en el norte del país, luego de que los cuidadores advirtieran que la vida de los elefantes podía correr peligro ante las temperaturas bajo cero de las últimas noches. Más aún porque el centro alberga a animales que que han sufrido maltrato de parte de sus cuidadores. Es importante protegerlos del frío del invierno pues se trata de animales débiles que han sufrido mucho y eso nos hace muy susceptibles a la neumonía y otras enfermedades, dijo Kartik Satyanarayan, fundador del centro. El frío además les agrava la artritis, que es común en los elefantes que recibimos. El centro tiene actualmente 20 elefantes que han sido rescatados de condiciones de cautiverio ilegal, explotados por circos o en las calles y por traficantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!